Español ¿Qué pasa? Gracias. La iglesia de clases, ¿cuál iglesia? ¿Para ir a la iglesia? ¿Y eso? ¿Vamos? ¿Rezar? Vamos, vamos, vamos. Entonces yo puedo ir a cantar alquimera. ¿A qué? ¿A cantar alquimera? ¿A cantar alquimera? Yo le dije alquimera. Pues yo voy después. ¿A qué? ¿A qué? ¿A cantar alquimera? ¿Elquimera? 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 ¿Quién? ¿Elquimera? 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 Allá laito, ¿dónde fuimos ella? Pues vamos allá rapidito. Vamos, vamos.